Un domingo soleado en Sudáfrica. Y no solo para este país, pues la actriz Isa González sacó, seguramente, más de una sonrisa a sus seguidores con tremenda foto que publicó en su cuenta de Instagram. Te puede interesar, Betty Monroe habla tras Secuestra Express, estoy muy triste poco más de medio millón de reacciones, y miles de comentarios para su imagen en donde posa frente a un espejo usando un bikini que le va muy bien, pues este atuendo permite ver su escultural figura. Además de esta fotografía, Isa compartió, anteriormente, otra fotografía en la que aparece de espaldas, y con uno outfit más por perigual de sexy, presume el bello paisaje que este país africano le ofrece. Sin duda esta mujer, con su belleza y talento, es una influencer en el mundo. ¡Suscríbete al canal!